¿Qué es ser white chican? ¿Qué características debe tener una persona white chican para considerarse white chican? Pues yo creo que las características es básicamente ser como yo. Ser así como fresa, obviamente, tener dinero, ser una niña o un niño de opulencia, de clase, con estilo y cosas así, ¿no? Porque luego hay gente que tiene dinero pero no tiene clase ni estilo. Ser así como de la alta también, obviamente, y así súper empoderada. Que ves, o sea, ves algo y dices, lo quiero, lo veo, lo quiero y lo tengo. Como diría Mariana Grande, I want it, I got it. Exactamente. Entonces eso es ser una white chican, ¿sabes? También viajan mucho por todo el mundo. O sea, yo viajo, viajo, viajo y digo, yo ya estoy aburridísima de viajar. O sea, yo ya estoy de las que dicen, pues, ¿a dónde voy ahora si ya fui a este lugar? O sea, ya como que estoy así de cansada ya.